El titular del gobierno regional de Arequipa, Roel Sánchez Sánchez, alegó que ya se habría gastado cerca de 600.000 soles en pagar los primeros 15 días de franco a los más de 500 policías inscritos. Reconoció que su proyecto no alcanzó los objetivos esperados ya que no abarcó el reforzamiento del área de inteligencia de la Policía Nacional del Perú. La autoridad detalló que se encuentra en conversación con el Ministerio del Interior para reforzar este convenio, marco realizado hace un mes. Descartó el fracaso del mismo ya que la etapa de prueba es de 90 días, tiempo que aún no se habría cumplido. La percepción de inseguridad es alta. Tenemos en nuestra región a dos bandas delincuenciales como los gallegos y Tren de Aragua. La compra de los francos no se destinó a la inteligencia sino a ver el tema de la inseguridad. Los especialistas nos darán los resultados. Estamos dispuestos a invertir, manifestó. Sobre el caso de la adquisición de los 25 patrulleros y su posible nulidad de proceso, Sánchez indicó que no habría sobrevaloración ya que Gerencia General del GRA revisó los expedientes antes de ser publicados.